Bien amigos, pues hemos llegado a Los Cabos. Hemos venido aquí porque vamos a grabar un videoclip nuevo con nuestro amigo Cristian Nodal. Así que bueno, después de una comida rápida, porque venimos un poco justo de tiempo, pues ahora ya al set de grabación. Venga, que bonitos los cabos, sobre todo cuando solamente vienen un día y vienen a trabajar. Pero bueno, ya volveremos y seguramente aquí algún día vamos a bucear, seguro. Un beso. Estamos listos. He puesto esta camisa que es corta. La verdad está chula. Me gusta mucho. Es divertida. Y nada, pues ya estoy listo. Es bestial esta carretera. Estamos aquí en Los Cabos, en el video con Cristian. Estamos aquí en un sitio que ni hay cobertura. Así que bueno, un beso. Chavales, aquí presento a Cristian. Mucho gusto. Ahí está. Vamos a hacer una canción preciosa. Se llama Probablemente. ¿Es verdad o no? Así es. Me ha compuso aquí el señor, ¿eh? Para que la gente lo sepa. Para que lo esperen. Ahí está. Estamos aquí esperando, ¿vale? Aquí se ven las ranas con cantimplora. ¿Vale? Del calor que hace. Estamos en Los Cabos. Se termina la grabación por hoy. Aquí tengo a Edu que me está ayudando con una cosa. Y pues bueno, llega la hora de la cena. Me he traído unas cuantas tortillas. Con una arrachera, ¿vale? Para hacerme tacos. Un abrazo.